Estamos en el centro de Lagarto, más temprano hubo un accidente en esta parte de la ciudad, Avenida Perón y San Jerónimo. Este colectivo de ERSA tuvo que frenar, hubo una persona herida, una mujer, lesiones leves al fin. Como consecuencia de un impacto que hubo más temprano, el forfal con que ustedes ven allí de fondo, que se están por llevar a la comisaría número uno, fue el protagonista principal de este accidente. El conductor admitió su error, dijo que venía distraído y que no supo cómo resolver ante la situación de que se le cruzó el colectivo, que por cierto circulaba en condiciones y en el contexto de cumplir las normas de tránsito. Bueno, el conductor del Falcon no frenó y se incrustó en la parte inferior de este colectivo de ERSA. No le pasó nada al conductor, pero bueno, hubo aquí cambios en el sentido de circulación de las calles, cambios también en el sentido de circulación de algunas líneas, no mucho más que eso, Lagarto. La persona lesionada, reitero, con lesiones leves, hubo que bajar a todo el pasaje, se subieron a otro colectivo posteriormente, pero hasta allí quedó. En un ratito nomás vuelven a habilitar el tránsito por esta zona para que pueda retornar a la normalidad en este lugar. Bueno, gracias Andy. Todo contado, todo mostrado en el show. 10 con 33, tenemos que hacer la tandita. Es la primera.